Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande y maravilloso es Dios cuando me permite un día más compartir contigo este instante que me pone a mí mismo primero en el descubrimiento de las señales que tiene cada palabra para mi propia vida. Es por eso que esta cápsula la llamo Vida y Evangelio, porque con cada una de ellas intento descubrir cuál es la exigencia de conversión que tienen para mí y poder compartirla para ti también en una sencilla decodificación que no intenta hacer un exégesis, pero intenta eso, buscar la señal de Dios que busca siempre que seamos mejor, mejor en algo, en algún aspecto de las aristas de nuestra vida. Hoy en particular me ha parecido muy enriquecedor este breve pasaje de la palabra del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56, que ya vamos a leer. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaba enfermos en camillas, en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en las plazas y les rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una de los motivos por el que me he sensibilizado con esta lectura, es porque después de una operación muy importante que tuve, alguien me regaló una estampita que precisamente tiene es un cuadro que tiene ese episodio. Pueden verlo acá. Acá es la mujer enferma tocando el borde del manto de Jesús. Como pueden ver, ese borde del manto está constituido por unos filamentos de hilo, que la imagen no lo muestra bien. Este cuadro es moderno y no muestra bien que debía tener como unos trenzados con hilo azul. Y es que nos referimos a una prenda judía que se llama talit gadol. Gadol quiere decir grande. Talit es como un manto. Saben que la gente nómada vivía en unas tiendas. Ellos cuando iban por todo el desierto y cuando iban también de pueblo en pueblo, ellos andaban en unas tiendas de campaña a las que se reconocían como talit. Talit. Pero talit es el nombre de este manto porque precisamente hace la figura de carpa cuando debes colocártelo para la oración para los judíos. Los hombres judíos, los varones judíos deben colocársela para hacer cada momento de su oración. Quiere decir que Jesús usaba su talit, que frecuentemente lo portaba. Ese instrumento tenía entonces esos bordes de hilo azul que recuerdan precisamente los mandamientos. Podemos ver en el libro de números 15, 38 al 40, como el Señor pide a Moisés que le pida al pueblo que porten ese manto blanco. En México dirían como un reboso, pero no es un traje decorativo. Es más bien un recordatorio de los mandamientos, de la necesidad que tienes de que sobre ti solo esté Dios. Por eso está en la cabeza, porque sobre la cabeza del hombre solo estaba su maestro en la fe y sobre ese maestro en la fe solo estaba Dios. Entonces de esa forma se recordaba la jerarquía. El talit entonces tiene unas franjas de hilo azul. En esas franjas vienen como recordados los versos de la palabra, del mandamiento. Y cuando la gente se coloca ese manto para orar, bueno, no toda la gente, los varones específicamente se lo colocan para orar. Están recordando ese mandamiento que aparece en números 15, 38, 40. Habla a los hijos de Israel, le dice a Moisés el Señor y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. De generación en generación y pongan en cada franja, como pueden ver todavía hoy los judíos lo hacen, en cada franja un cordón azul. Eso les servirá para que cuando lo vean recuerden los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Y no miren en pos de su corazón y de sus ojos y en pos de los cuales los prostituyan, para que recuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos en nombre del Señor. Ese traje de alguna forma es como una especie de recordatorio de la exigencia de Dios de su santidad. Ese mismo, esa misma escena la vemos en Mateo 9, 20, 22, cuando una hemorroiza le dice al Señor, si solamente tocar a tu manto, yo seré salva. Entonces Jesús mirándola le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue de aquel momento. ¿Por qué hay en esas personas el deseo de tocar el borde de Jesús? Me llama mucho la atención porque, como ven, cada vez que leemos la palabra, si tenemos mayor amor y mayor curiosidad, reconocemos una vez más lo que se dice ahí. Nos conquista nuevamente lo que se dice ahí y nos recrea en cada lectura. Tocar el borde del manto aparece en Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 8, versículo 23 de su libro, precisamente dice la profecía bien importante que en los evangelios aparezcan varias veces escenas donde a Jesús le quieren tocar o le tocan el borde del manto. Y es que Zacarías anuncia, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones asistirán a tocar el vestido del judío, diciéndole, queremos ir contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. De alguna forma este es el cumplimiento de esta profecía. Está mostrándonos el evangelista que este es el hombre, este es el hombre judío que trae la presencia de Dios al pueblo, que llamaría nuevamente a la salvación, a la reunificación de todos los pueblos de fe. De tal manera que tocar el manto de Jesús también era un reconocimiento a que él era el hijo de Dios. No era solamente una especie de amuleto, porque en mi ignorancia, cuando yo estaba más muchacho, cada vez que leía esta palabra, decía, no me gustaba mucho leerla, les confieso, porque siempre he sido yo anti amuletos y anti una fe de solamente símbolos tangibles, que es como luego voy aceptando que los símbolos tangibles, como la imagen de un niño, la imagen de la Virgen, los objetos. ¿Cómo no me habían dicho que yo no había prendido a la luz? Perdón, Señor. Muy bien. Venía con mucha pasión yo a querer contarles todo esto. Perdón, decía que eso de tocar el manto de Jesús me parecía que podía ser algo como, tomarlo como un amuleto. Pero es que no había tenido yo el contexto cultural del judaísmo de Jesús. Y de ese traje que ahora yo quiero tener uno, me gustaría tener uno. Porque Él recuerda los mandamientos, cuando la mujer toca el vestido, también está recordando para ella los mandamientos. Y bien dice la palabra del profeta, que es importante que al verlos, los cumplas. Es decir, ver las señales azules de ese manto significaba prometer cumplirlos. A partir de ahora cumplo los mandamientos. No solamente está queriendo recibir un milagro. Está diciendo yo me apego a los mandamientos por los que tú das la vida. Se hace una persona humilde. Estar de rodillas delante de Jesús es el símbolo más allá ahora del manto. Hablemos de la actitud espiritual. La actitud de la persona que se pone frente a Jesús, a sus rodillas, a sus pies, de rodillas a sus pies, intenta tocar el borde del manto. Que no es el borde de la costura de los pies necesariamente, sino más bien ese manto es largo, el que se colocan en la cabeza y por supuesto que llega más o menos por debajo de la rodilla. Tocarlo significa postrarse delante de él y tener la actitud que hermosamente narra el Salmo 23 para decir cómo es la persona a la que el Señor sí escucha. Aclara el Salmo 23, Dios no escucha al arrogante, escucha al afligido que lo invoca. El afligido cuando invoca al Señor, él lo escucha. Por eso estas personas, los judíos cuando se ponían delante de Jesús a tocar el manto de su traje, están orando con humildad. Y la humildad de la persona que Dios sí escucha es que se eclipsa, eclipsa su ego delante de Jesús. No está pensando solamente si Jesús siempre es coherente, si Jesús sí habrá hecho esto, si no lo habrá hecho, si por qué dijo esto, por qué dijo lo otro, como lo cuestionaban tanto y todavía hoy la gente cuestiona mucho a Jesús. Por supuesto, gente que no tiene fe o gente que tiene una fe arrogante. No sé si eso exista. Digo porque no es compatible. Si tiene arrogancia, no tiene fe. En cambio, la persona que reconoce la divinidad de Jesús y su poder se eclipsa ante ese poder y no está cuestionándolo ni diciendo, ¿por qué, Señor? ¿por qué a mí? Es importante dejar esa arrogancia con Dios y prometerle cumplir su palabra. Reconocer tus propios errores delante de él. Y con humildad vaciarse, vaciarse de todo lo que creías, vaciarse de todas tus costumbres y vicios, para que ese amor por la voluntad de él se robe todo tu corazón. Eso es amar sin condiciones a Jesús. Decirle, haré tus deseos, mis propios deseos. Que el Señor te conceda la gracia hoy de buscar en tu intimidad tocar el manto de Jesús. Prometerle serle fiel, manteniéndote en gracia y eso te ayudará a mantenerte en paz. Especialmente cuando las aguas están tan atribuladas en tu vida. Hablando de las aguas, me parece una hermosa metáfora la del mar, que siendo tan, tan grande, tan inmensamente grande, está siempre a los pies de todo. Está siempre en calma. Porque no hay nadie que sea tan grande delante de Dios como para no reconocer su grandeza. Pero nadie es tan pequeño para Dios como para no ver en su aflicción y en su humildad una gran razón para escucharlo. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias.